Tercer día El cuerpo yo no aguanto Buenos días Buenos días ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No te preocupes Es bueno, pensé que lo perdí No, en la mañana, oh, mi amor En la mañana, ¿dónde está mi celular? Mi iPhone No hay nada ¿Puedo encontrar? Mi amigo en la discoteca En la mañana es un privado Pero en la mañana, yo y mi esposo Con el chequeado de lo que me hicieron Mi phone was like Ya, ya Y yo como Y el señor Y el señor fue like ¡Pull! Pull! ¡Pull! ¡Pull! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Felicidades! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Qué onda! ¡Buenos días! No te reconocí hasta que ¡Felicidades! ¡Pull! ¡Nos vemos! ¡Pull! ¡Pull! ¿Tú a ver? ¡Pull! ¡Felicidades! 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 ¿Dónde están? ¡Oh, Ohio ¡Pull! ¡Pull! ¿ yeros de Ohio? ¡Ay En Ojo! ¿No? ¿De noche a este mañana? Me viene siendoanasían ¿ CUÁ mêmes lo que harán? ¡Ha dicho eso! ¿Qué es eso? Es agüita No, yo no se acomoda Es una agüita Con 7up creo que es Ahí está bueno ¿Ya probaron el Flamingo? Es vodka con toronja, está muy rico Con la cura Hay que subirme a bañar A la mierda No sé Llegaron samba Ya vi cómo se torna yo Vamos a poner la banqueta No, por favor Vamos a poner la banqueta Es que nos llevan el Flamingo Vamos a poner la banqueta Én suちゃ Morqueta En esta semana Es que todo esto ya no está Venme No, lainería No, no, no 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 ¡Suscríbete al canal!